En Jalisco, ¿cuáles son los avances más importantes y qué escenarios se vislumbran a futuro? Canal 44 y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo presentan una serie y resultado de un estudio diagnóstico de nuestro Estado hacia el 2030. Seguridad Pública y Justicia Penal. Gobierno Eficiente y Política Democrática. Cohesión Social para el Desarrollo. Entre otros temas, son discutidos por especialistas. Representantes del Gobierno y Sociedad Civil. Jalisco a Futuro 2030. Construyendo el porvenir. A partir del viernes 18 de octubre.